Bueno y en estos días no hay falta de princesas para lucir un diamante rosa como ese. Pasamos ahora con lo último en el mundo del maquillaje para la nueva temporada que se nos avecina. Para ello nos acompaña la maquilladora Glenda Betancourt que nos trae tendencias específicas para atraer la atención a cada uno de nuestros encantos del rostro. Bienvenida, qué gusto tenerte aquí nuevamente. Bueno, comencemos así con yo creo que lo que más atrae del rostro de cualquier mujer que es sus ojos. ¿Cuál es la tendencia para la mirada de esta temporada? Bueno, ahora está en plena moda lo que se llama el cat eyes, que lo llamamos los ojos de gato. Es una tendencia que viene de los años 60, pero el maquillaje de ahora viene algo más moderno, más fascinante. Lo que estamos utilizando ahora son los colores, que son los colores metálicos, como pueden ser, como yo traje aquí unas muestras que son las sombras en crema o también los puedes utilizar las sombras en polvo y las paletas que son las típicas de sombras que tenemos nosotros en casa. Ahora cuéntame Glenda la diferencia entre utilizar una sombra en polvo y una sombra en crema. ¿En qué ocasión se utiliza cada una? Bueno, para utilizar este estilo que tenemos que hacer el cat eyes o el ojo de gato, si utilizas una sombra de crema, lo puedes utilizar por la noche. Cuando tienes un evento, puedes utilizar en colores azules, colores morados, que es un color que a toda mujer le queda muy bien, o también el color negro, que lo vas difuminando con más fuerza y lo asientas todos los colores ahí, para así poder tener una forma del famoso ojo de gato. Entonces, ¿la sombra se utiliza en qué sentido? La sombra en polvo. Sí, la sombra en polvo. Coges una brocha, lo puedes utilizar la sombra en polvo, lo puedes también utilizar en sombra suelta o en sombra en crema. Coges un poquito de agua, lo mojas a la brocha y lo haces como de líneas de la parte de adentro del ojo, debajo de las pestañas, en forma de un delineador largo para que quede acentuado y la línea de la expresión del ojo quede más fuerte. O sea, estamos utilizando las sombras para crear el efecto de ojo de gato, no necesariamente el delineador como tal. No, también lo puedes utilizar el delineador, pero para que quede más, una forma más natural, que quede más fuerte, coges una brocha y los movimientos lo vas haciendo para abajo, para así, para que el ojo se te abra más. Y también le puedes poner un efecto más, haciéndole el ojo ahumado. Coges un tono un poquito más oscuro de la misma gama, y lo vas haciendo un smokey nice, pero en forma de gato también. Ahora, Glinda, bien hemos hablado muchas veces aquí en el programa sobre el labial rojo. Se han hecho estudios. El rojo es el que más atrae. Sí. ¿Qué nos dice la nueva temporada sobre colores, tendencias para los labios? Bueno, si tú estás haciéndote en tus hojas, llamando la atención en un color como es el cat eyes, que es una tendencia de los años 60, y tú sabes que es un color mucho más fuerte, es un maquillaje más fuerte, lo que nosotros preferimos es ponerle un maquillaje, el rostro, la parte del rostro, utilizar unos labiales colores neutrales, colores nude. Yo traje aquí, este es un color que se utiliza muchísimo, es un color pastel, que queda muy bonito en tus labios al momento que tú lo puedes utilizar. Ahora, cuando se utiliza un nude, así un desnudo, que parece desnudo, pero siempre tiene un tinte de algún colorcito tenue, ¿se utiliza delineador en los labios o no? Sí, siempre es bueno utilizar el delineador en los labios para que resalten un poco más tus labios, la forma de tus labios. Tú sabes que los labios son muy bien sexys. ¿Más oscuro el delineador que el creyón o del mismo color? Un poquito más oscuro. Tampoco vamos a ir al otro extremo, pero siempre se utiliza un poco más oscuro y así puedes delinear, poner tus labiales o un pintar uñas. Ayer estuvimos hablando de la nueva princesa de Luxemburgo. Se casó este fin de semana, fue una boda primero por lo civil, luego por lo religioso, que a fin de cuentas duró casi diez días de casamiento con todas las ceremonias diferentes. Pero cuando por fin hizo su ceremonia en la iglesia, fue todo muy discreto el maquillaje. Se habló que sus pómulos fueron muy rosaditos, los labios muy tenues. Entonces, ¿es eso la tendencia o no? Necesariamente no. Sí, tú puedes utilizar el maquillaje natural en diferentes eventos, más en una novia. En una novia luces con un maquillaje natural, es muy hermoso. Y más en los colores pasteles, en los colores nude, que son los colores de labiales que están ahorita en plena moda, y las sombras en los tonos cafeses. Y si tienes ojos claros como los tuyos, los dorados, quedan divinos. O sea, llamas mucho la atención. Acuérdate que cuando ya llamas mucho la atención en los ojos, siempre un labial o un lip gloss tiene que ir un poco más bajo. Ahora, por último, Glenda, cuando estamos hablando de esos ojos de gato, de un delineador muy fuerte, ¿pestañas igual de fuertes, pestañas postizas o no? Bueno, puedes utilizar pestañas postizas, como también puedes utilizar una buena máscara. Una máscara que te dé bastante volumen, siempre te la colocas de adentro para afuera. O si no, si tienes la facilidad de ponerte pestañas, pero que sean discretas. Tampoco vas a ponerte unas pestañas ahí de un tamaño inmenso, pero para que luzca tu maquillaje natural y profesional, como lucen todas las estrellas. Glenda, muchísimas gracias. Gracias a ti, Mercedes. Un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias. Con mucho gusto. Hacemos una cortitísima pausa.